Hola, buen día, ¿cómo están? Bienvenidos al canal un día más, un ratito más. Bienvenidos sean todos, la gente del norte, del sur, del este, del oeste, de este continente, del otro, de todos los continentes, sean todos muy bienvenidos a todos los de habla hispana, obviamente, porque este es un canal de habla hispana, hablamos en español. Bueno, hoy día vamos a hacer un ritual o un truquito, digamos, porque para mí me funciona más bien como un truco, como si, este, ¿cómo les puedo explicar? Como que de la noche a la mañana hace cosas maravillosas por las personas que lo hagan, obviamente. Es un conjunto de símbolos, es un conjunto de imágenes y de cosas que nosotros vamos a trabajar, yo les voy a explicar en dos pasos, nada más, esto es muy sencillo, solo hay que hacerlo, como siempre les digo acá, las cosas hay que hacerlas, porque si no, nadie viene a hacernos las cosas, nadie te viene a hacer el favor. Así que, bueno, este ritual es para cuando vos pensás que le estás cayendo mal a toda la gente, que no coincidís con nadie, que pensás diferente a todo el mundo. No está mal eso, porque cada uno tiene su propia individualidad, pero lo que pasa a veces es que nosotros es como que estamos nadando a veces entre otras energías, digamos, y a veces no coincidimos con las energías de los demás. Entonces, por ahí no es que estemos fuera de plano o que estemos un poquito desorientados en la vida. Esto les va a ayudar mucho, por ejemplo, para cuando tienen que tomar decisiones importantes, para cuando necesitan que se les solucione algo y no lo pueden solucionar, para cuando tienen X problema en un lugar de trabajo o lo que sea, y ustedes se dan cuenta que no están afín, que no están acordes con esa situación. Cuando haya un puesto de trabajo por ahí que se está sorteando entre las personas que participan y ustedes tienen desconfianza de ustedes mismos, entonces esto los va a ayudar no solamente a estar más centrado, sino yo creo que también a ser más visibles. Y esto aparte es como que te da energéticamente, te da una posición un poco, digamos, explosiva hacia afuera, donde vos decías acá estoy yo, acá esto es para mí, esto me tiene que llegar a mí, esto tiene que fluir hacia donde estoy yo. O sea, toda esa energía me la agarro yo y me la meto acá adentro y va a ser todo eso para mí. Ahora. Siempre hay que decir ahora. La palabra es ahora también porque no voy a esperar mañana, pasado, cualquier día, no. Ahora, ahora, ¿bien? Bueno, entonces vamos a hacer una técnica sumamente fácil, muy discreta también, es discretísima. Y ha pasado muchas veces que me han dicho, Alejandra, yo no me di cuenta, pero el ritual que hicimos ese día me ha estado funcionando y me han estado saliendo las cosas y yo no me he dado cuenta que era eso lo que me había activado. Es como un activador de tus células, de tus moléculas energéticas y de toda tu fuente de energía. Así es que toma nota porque es tremendamente importante lo que te voy a decir ahora. Pero primero, ya saben qué es lo que les voy a decir. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas un segundito. Esta es la pausa comercial. Esta es la pausa comercial. Te invito a que te suscribas al canal y que actives la campanita. Así YouTube te avisa cada vez que estamos subiendo un fabuloso ritual. Acá trabajamos para todo tipo de gente. Para los que necesitan más, para los que necesitan menos, para los que tienen un problemita, los que tienen un problemón y un problemazo también. Así es que bueno, te conviene estar suscrito para que no te pierdas absolutamente nada. Bueno, vamos a necesitar nada más que agua, un vaso, una fibra y unos papelitos. Bueno, vamos a hacer en un papelito, en un papel cuadradito, vamos a dibujar primero que nada, vamos a dibujar un triángulo, ¿bien? Dibujamos un triángulo. A ver, esperen que esto me está mareando. Ah, lo voy a poner acá. Bien. Vamos a dibujarnos un triángulo. Dibujan un triángulo así, miren. Un triángulo rojo. Bueno. Casi un triángulo. Un triángulo, ¿bien? Bueno. Adentro del triángulo vamos a dibujar un cuadrado. Dibujamos un cuadrado adentro del triángulo. Así. Un triángulo, un cuadrado. Adentro del cuadrado vamos a dibujar un círculo. Vamos a dibujar un círculo. Así. ¿Ven? Bien. Tranquilos con esto. O sea, no pasa nada. No, no le va a hacer daño a nadie. Esto, al contrario, les va a activar todo lo que ustedes tengan inactivo, inactivado, desactivado, ¿sí? Adentro de ese círculo, vamos a dibujar el símbolo infinito. Vamos a hacer el símbolo infinito. Ahí está. ¿Ven? Bien. Ahora, en cada, en cada espacio que nos ha quedado acá liberado, ahí, ahí y ahí, bien, vamos a dibujar la palabra ahora. Ahora, 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 y ponemos ahora. Ahora, 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 ahora. Genial. Bien. Bueno, vamos a la otra parte. Vamos a poner, esto lo pueden hacer antes de acostarse. Esa, para mí, es la mejor hora porque es cuando uno se está induciendo a relajarse, a descansar, a olvidarse, a soltar los problemas, a liberar todas las estructuras del día que tienen que andar siguiendo. Porque todos los días hay personas que, por ejemplo, se tienen que levantar a las 7, a las 7 y media tienen que tomarse el colectivo, a las 8 tienen que estar marcando tarjeta, a las 4 de la tarde tienen que marcar tarjeta, a las 4 y media toman el colectivo de vuelta, a las 5 y media, 6 llegan a su casa. Bueno, suponiendo una estructura, eso sería una estructura, cuando tenemos que seguir lo que tenemos que hacer durante el día. Entonces, cuando uno se acuesta y se relaja, es como que uno rompe con todo, con toda esa estructura también. Entonces, como que muchas cosas y muchos pensamientos se van a ir liberando desde nosotros, desde nuestra cabeza, desde nuestros chakras, de todas nuestras partes, y van a hacer que esto empiece a funcionar a favor nuestro. Simplemente van a hacer esto. Van a buscar un vaso de vidrio, no les voy a decir de cristal porque ya no hay, un vaso de vidrio transparente, sin dibujo, sin nada. Bien, vamos a echar agua, agüita, agüita fresca, agüita de la canilla, lo más arriba que se pueda llenar el vaso, hasta ahí. ¿Ven? Bueno, simplemente ustedes se van a llevar este vaso de agua en la noche a su cama. Le van a hacer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lo van a tocar un poco con sus manos, ¿sí? Un poco lo van a tocar con sus manos, no los agarren ahí a matarse con el vaso de agua. Simplemente lo van a tocar y van a poner este símbolo encima, hacia abajo. Lo van a dejar ahí toda la noche, toda la noche. Aparte de que van a amanecer, bueno, el vaso se va a llenar de burbujas seguro, eso ya sabemos, se llena de burbujas por las energías. Pero esto les va a ayudar a liberar un montón de cosas. Si quieren, le pueden, a ver si se puede poner una monedita y se queda quieto o se va a ir para abajo con una moneda. Bueno, lo dejan así nomás, miren, porque en realidad nadie va a venir en la noche a tocarles el vaso. Entonces, eso lo dejan ahí al lado en su mesa de luz toda la noche, toda la noche. En la mañana, guardan el símbolo y tiran el agua. Lo tiran, no vayan a regar una plantita con esto, por ejemplo, porque se les va a secar. Pero si lo pueden tirar en el baño, en el desagüe, bueno, en cualquier parte. Menos en las plantas porque se van a secar. Este sello, este sello va a activar en ustedes todo lo que tengan dormido. O todo, miren, miren, miren. Se levanta solito el papel. Este, pues papito, quédese ahí quietito, que nadie le ha hecho nada. Bueno, este, eso es lo que vamos, esto es lo que va a hacer es tremendamente poderoso en ustedes. Y se van a dar cuenta cómo al pasar los días que ustedes lo van repitiendo, ustedes se van a ir sintiendo mejor, se van a ir sintiendo más livianos, se van a ir sintiendo más, más frescos, se van a ir sintiendo más energético, con más energía, con más, miren lo que eran los papeles. Ah, les aviso que eran papelitos así, lisitos, y este está, está loco ahí arriba. Pero bueno, no importa. Esas cosas van a pasar. Se van a durar los papeles, a lo mejor en la mañana amanece el papel adentro del vaso. Todas esas cosas son posibles cosas que les puedan pasar a ustedes también. Así que no se preocupen porque empiezan a pasar estas cosas mientras yo estoy hablando, porque el vaso de agua conmigo se volvió loco ya. Este, entonces, lo dejan ahí toda la noche y en la mañana ustedes lo tiran, ¿bien? Enjuagan ese vaso, lo lavan bien, y en la noche lo vuelven a llenar de agua, ¿bien? Si quieren ponen el mismo sello y si no, hacen un sellito nuevo. Para eso tenemos más papelitos, ¿bien? Bueno, espero que les haya gustado este ritual o este truco de energía para que ustedes estén más energizados, estén más potentes y ya pues ustedes, ustedes me van a contar cómo les ha ido y a quién se lo han hecho. Porque si tienen, por ejemplo, hijos que están estudiando o hijos que no les va muy bien en el trabajo o que quieran ayudar a alguien, recomiéndenselo porque esto les lleva nada más que dos minutos hacerlo. Y en realidad los cambios que pueden recibir de esto es tener más fuerza, tener más éxito, tener más visión, tener más claridad mental y tener, y que les empiecen a llegar cosas en forma inesperada. Porque eso también ha pasado, ya lo hemos practicado y eso también ha pasado. ¿Sabes qué me pasó? Aparecía una persona a traerme una plata que hacía miles de años, eso lo escuché ayer creo, a traerme una plata que ella la daba por perdida. Bueno, esas cosas te pueden llegar a ir pasando cuando vos vas practicando todo este tipo de rituales que son solamente para beneficio propio, ¿bien? Esto no es para beneficiar a nadie. Si ustedes quieren que alguien, si ven a alguien que está muy decaído, que está muy deprimido, le dicen que lo hagan, pero cada uno tiene que hacerse el suyo, ¿sí? O sea, no se lo pueden hacer a alguien que está en otro país. O sea, le mandan el video para que lo miren y de ahí empiezan a ver los movimientos energéticos que van a ir pasando en ustedes y en otras personas. Bueno, lo hacemos cortito el video porque yo sé que no quieren ver mucho rato, así es que son todos unos flojos por ahí. Pero acá estamos enseñando, ¿saben? Por eso yo por ahí me demoro porque necesito explicarles cosas para que sepan cómo va a ir pasando todo esto. En realidad, lo único que les puede pasar es que le vaya mucho mejor, ¿sí? Bueno, gracias, 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 mis amores y nos vemos en el próximo video como corresponde. No se pierdan este ritual que es fantástico, es fabuloso y ya ustedes me van a contar los tremendos resultados que van a tener, ¿sí? Gracias, gracias, gracias. Chau, chau.